La comunicación con el doctor Penisoto, ¿cómo le va? Doctor, José González y Raúl Farrano saludan. Buenas tardes, José y Raúl, ¿cómo les va? Muy bien, doctor. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Queremos saber justamente cómo se están llevando a cabo los protocolos en los hospitales privados, sanatorios privados, cuando se da un caso positivo dentro del personal de salud. ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, nosotros cuando detectamos algún caso sospechoso, se aísla a todo el personal que está en contacto con él en esa área, y directamente se lo reemplaza por otro grupo, que nosotros estamos hoy trabajando con un sistema dividido, segmentado de personal, para que en caso de tener que aislar un grupo durante 14 días, el otro grupo lo reemplace, y no corremos riesgo de que alguna persona que haya estado en contacto quede trabajando y pueda contagiar a alguien más. Bien, y en el caso, justamente recién nos comentaba, pero queremos aclarar, en el caso de que alguien dé positivo, se aísla a los contactos estrechos, pero no se los hisopa, no se los testea a los contactos estrechos, solamente si tienen síntomas, ¿es así? No, no, sí, sí, yo me refiero al ambiente de trabajo. Lo que pasa es que los hisopados no los hacemos nosotros en la parte privada, sino que los debemos enviar a hacer la denuncia para que en salud pública se les haga el testeo correspondiente. Bien, pero tengan síntomas o no. Y laboralmente esa persona queda aislada por 14 días. Bien. Y esta circulación comunitaria que confirmaron hoy por parte de la provincia de San Juan, ¿cambia algo en el protocolo, en la forma de actuar ahora por parte de los hospitales privados? No, yo creo que no, porque nosotros ya sospechábamos desde hace algún tiempo de que había circulación viral, así que nosotros estamos preparados para eso. Sí. Pero sí es muy importante la cantidad de gente que nosotros vamos aislando continuamente porque los contactos se dan muy frecuentes y es probable que en cualquier momento nos quedemos sin gente. Nosotros durante la semana pasada y en el día de hoy hemos dado de alta a 7 personas que necesitábamos reemplazarlas y hemos incorporado 7 personas nuevas en el sector de personal de enfermería porque nos habíamos quedado prácticamente sin recambio en ese sector. Doctor, ¿y cómo es la situación de los profesionales médicos con tanto tiempo que llevan al frente de esta enfermedad, en cada uno de sus puestos de trabajo? ¿Es de agobio, es de cansancio? El profesional médico está cansado física y psíquicamente porque la atención que tiene frente al paciente es distinta a un paciente común. Entrar a una terapia intensiva le crea, generalmente el médico tiene un estrés porque está trabajando con personas infecciosas que pueden contagiarlo, pero en estos casos, estando en presencia de un virus tan letal y tan contagioso, ese estrés se aumenta. asociado a eso, el equipamiento que utilizan los médicos, que utilizamos todos los médicos para protección personal, todos los elementos de protección personal que nos brindan una seguridad frente al virus, nos hacen trabajar en una situación de sensación de falta de aire, de incomodidad, de peso, cuando las máscaras le comprimen la cabeza. Es decir, es difícil sobrellevar ocho horas o doce horas de acuerdo a la cantidad de horas que cumple ese médico en la terapia ese equipamiento. Entonces, todo eso va provocando un agotamiento y fundamentalmente psicológico porque él sabe que en cualquier momento se puede contaminar a toda su familia o puede dejar a su familia sin la persona que realiza el sustento porque él también está corriendo riesgo de vida. Y lamentablemente no hay otra opción, doctor, ¿no? Sí o sí tiene que usar esos elementos. Sí, 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 porque sin esos elementos la contagiosidad sería superior. No, no, es indispensable y que sean elementos de buena calidad y, bueno, eso es lo que por lo menos por ahora nos protege, ¿no? El delantal, la máscara, el barbijo, la cofia, las antiparras. Es toda una serie de equipamientos que tenerlo durante muchas horas le crea una sensación de falta de oxígeno que normalmente usted sabe que nosotros saturamos un 98%. Cuando un médico se retira eso, generalmente está entre un 90 y un 92% de saturación. Es decir, que le ha faltado oxígeno puro bastante tiempo. Doctor, y ante este cansancio que existe ya desde hace un largo tiempo en el personal médico, desde los hospitales privados, ¿se busca la contratación de nuevo personal para renovar, quizás para hacer más guardias, para tener un poco más de días de descanso para los médicos? Los médicos, el número de médicos terapistas es finito, no se multiplican. Hoy los médicos que trabajan en la parte estatal salen de una guardia del hospital Rawson y a lo mejor trabajan en dos o en tres sanatorios distintos porque el terapista vive de guardias nada más y no hay una gran cantidad de terapistas. Por eso usted me puede decir, bueno, el gobierno puede comprar 200 respiradores más o pueden tener todo un piso del hospital Rawson a disposición del COVID, pero si no hay médico, esas camas no existen, ¿entiendes? Es decir, la cama sola no es cama, tiene que tener el médico que la pueda atender. Y hoy por hoy los terapistas no se reproducen, tienen un límite también de agotamiento de ellos, de que, bueno, están trabajando y están dando todo lo que pueden. No solamente los médicos, también el personal de enfermería sufre este estrés y este agotamiento. Y al mismo tiempo también probablemente trabajen en la mañana en el hospital Rawson y en la tarde trabajan en un sanatorio. Y esa circulación es la que hace más peligroso que el virus circule de un sitio a otro, del hospital al sanatorio, del sanatorio al hospital, ¿no? Claro, sí, sí, por eso los casos que se han dado quizás en el sanatorio no tienen que ver específicamente con el sanatorio, sino con esos traslados del hospital hacia el mismo sanatorio, básicamente. Exactamente, exactamente. Por eso cuando nosotros detectamos un paciente que ha venido de un hospital o que le han hecho el isopón en el hospital y que ha dado nega, ha dado positivo, nosotros en el sanatorio aislamos toda la gente que trabaja con él. Entonces, todo eso nos crea un problema de reemplazo, que bueno, por eso ahora estamos contratando gente nuevamente para poder reemplazarlo. Doctor, en este caso, cuando uno va a hacer una consulta a los hospitales privados o sanatorios privados, que tiene algún síntoma, supongamos fiebre, que quizás es un síntoma del coronavirus, pero puede no ser lo que uno tiene, es el virus. Puede ser síntoma de cualquier otra enfermedad. Nos han comentado que en algunos sanatorios no los quieren atender, sino que los derivan directamente al hospital Rawson, con obras sociales estamos hablando. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, en un comienzo lo que pasa es que los protocolos están variando continuamente, pero en un primer momento el protocolo de salud pública es que no podíamos atender pacientes respiratorios, sino que debían ir todos al hospital Rawson. A pesar de eso, nosotros nos preparamos en los sanatorios nuestros para poder atender pacientes sospechosos. Nosotros hoy, si concurre un paciente sospechoso, lo que hacemos lo internamos o lo atendemos en el consultorio externo distinto al de los pacientes comunes. Es decir, tenemos dos sitios de atención distintos con sitios de circulación distinto y con equipamiento para el médico y el personal de enfermería distinto. Es decir, que en caso de, por ejemplo, un cuadro que puede ser una neumonía no COVID y nosotros la decidimos internarlo, por ejemplo, en la terapia, tiene una circulación dentro del sanatorio distinta a la que puede tener un paciente que viene con un traumatismo, con un cólico hepático, con otra patología. Bien, y entonces, ¿qué debe hacer la persona, como decíamos, que tiene una obra sospechosa? Nosotros hoy le podemos garantizar que cualquier paciente puede ser atendido en los sanatorios en forma segura, porque se han tomado todas las precauciones para que se puedan atender en forma segura a los pacientes. Tanto para nuestros médicos y nuestro personal que se protege, nosotros estamos a lo mejor gastando en pacientes no COVID, que sospechamos puede ser un COVID, todo el equipamiento, que como sabe usted es descartable, lo mismo debemos protegernos a los médicos y proteger al personal de enfermería. Bien, o sea que entonces la recomendación sería que vayan a la guardia de los hospitales privados, de los sanatorios, o que se erige al hospital Rawson. Sí, sí, en el hospital Rawson yo supongo que debe estar abarrotado. No sé cuál es la metodología porque creo que antes habían dividido los ingresos y hoy están todos atendiéndose por el mismo sector. Así que yo le diría a la gente que no tenga miedo, que tenga cuidado, que es lo fundamental, porque el miedo le disminuye las defensas a la vez y lo puede llevar a cometer errores. No hay que tener miedo, hay que tener mucho cuidado, hay que protegerse, hay que tener la distancia, hay que usar el barbijo, hay que usar el alcohol, lavarse las manos, son medidas simples que nos protegen si nosotros tenemos las precauciones necesarias. Doctor, en línea general, ¿se ha trabajado bien con el tema COVID en San Juan? O sea, ¿se ha hecho lo que se debía hacer en la parte pública y también en la parte privada? Sí, bueno, pueden existir algunas diferencias de criterios que no es para tratarlas en este momento, pero creo que sí, que se ha actuado bien en muchos aspectos cuando se ha bloqueado o se ha aislado la provincia y se fue un cierre hermético de todas las fronteras. Creo que se han hecho bien las cosas. Algún día podremos sentarnos a discutir diferencias de criterios que creo que no es este el momento, pero creo que ahora ya hay que tomar esto como una circulación viral, como que el virus está circulando en toda la provincia y que tenemos que poner todos los esfuerzos para que este virus, para que no tengamos casos como Santa Fe o Mendoza, que lo tenemos acá al lado, que tienen cerca de 900.000 casos por día. Entonces, hay que preocuparse y cuidarse. Pero las medidas, más allá de que puedan haber funcionado, ¿deberían haberse aplicado con más efectividad, más rápido, quizás? Sí, yo creo que las medidas se han aplicado en tiempo. Es decir, lo que pasa es que no sé si en realidad, probablemente uno que puede decir, bueno, probablemente tendríamos que haber hecho más testeos, qué sé yo. Eso se me ocurre en este momento. Pero uno tiene que entender que a lo mejor en ese momento como los test los manejaban de la Nación, se los distribuía la Nación a las provincias y ellos determinaban qué provincia tenía, qué cantidad de test tenían y todo. Bueno, así que yo creo que se ha manejado bien. Por eso digo, después en algún momento que se pueda hacer una revisión, se podrá decir si los criterios que se aplicaron fueron totalmente correctos o no. Pero aparentemente sí, se ha actuado bien. Bien, bien, doctor. Bueno, le agradecemos entonces por la comunicación. Y bueno, vamos a estar en contacto para ver justamente cómo evoluciona esta situación. Y con respecto a los protocolos, quizás, ante esta circulación viral. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a usted por llamar. Muy bien. Bien, doctor. Bueno, muy bien. Algo muy importante que dijo el doctor, y esto le va a servir mucho a los amigos telespectadores, ya no es necesario que vayan directamente al Hospital Rawson. Puede ir a cualquier clínica privada que los van a atender. Sí. Esto es importante porque en estos momentos, y desde hace unos días a esta parte, se encuentra abarrotado el Hospital Rawson. Hay muchísima gente. Todo el mundo que vaya hacia el hospital lo puede comprobar. Entonces, va a tener una demora de horas. Pero no porque el personal de salud no actúa bien, sino por la cantidad.